No me critiquen porque vivo al otro lado No soy un desarraigado, vine por necesidad Y a muchos años que me vine de mojado Mis costumbres no han cambiado, ni mi nacionalidad Soy como tantos, muchos otros mexicanos Que la vida nos pasamos trabajando bajo el sol Reconocidos por buenos trabajadores Que hasta los mismos patrones nos hablan español Cuando han sabido que un doctor o un ingeniero Se han cruzado de bracero porque quieren progreso O que un cacique deje tierra así ganado Por cruzar el río bravo, eso nunca lo verán Música El otro México que aquí hemos construido En este suelo que ha sido territorio nacional Es el esfuerzo de todos nuestros hermanos Y latinoamericanos que han sabido progresar Mientras los ricos se van para el extranjero Para esconder su dinero Y por ahora pa' pasear Música Los mexicanos que venimos de mojados Casi todos se lo enviamos A los que quedan allá Música Cuando han sabido que un doctor o un ingeniero Se han cruzado de bracero Porque quieren progreso Música O que un cacique deje tierra así ganado Por cruzar el río bravo, eso nunca lo verán Música 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 Gracias por ver el video